Hola, ¿cómo están? Me encuentro aquí para enseñarles una nueva clase de nuestro curso de barbería totalmente gratuito. En esta ocasión les voy a mostrar cómo borrar lo que es la línea que se genera entre lo que es la palanca abierta y la palanca cerrada del cero en tres pasos. Comencemos. Entonces, primero te estaba diciendo que vamos a marcar lo que es el número cero en nuestro corte de la siguiente forma. Marcaremos nuestro número cero. Ya tenemos marcado lo que es nuestro número cero. Ahora vamos a abrir en su totalidad la palanca de niveles y nos iremos un dedo por arriba. Ya tenemos marcado nuestra línea del número cero. llamado regular natural. Vamos a borrarla de la siguiente forma. Primero vamos a utilizar lo que es nuestra palanca de niveles en la posición que está a la mitad. Ese va a ser el primer paso. Y estaremos utilizando lo que son las esquinas de nuestra máquina. Vamos a borrar la línea. Tal vez no se va a ir en su totalidad. Eso dependerá mucho del tipo de cabello que estemos cortando. Y es por eso que va a ser en tres pasos. Si no se fue en su totalidad, ahora vamos a tener que utilizar lo que es nuestra palanca de niveles totalmente cerrada. Utilizando las esquinas de nuestra máquina. Ese sería el segundo paso. Y el tercer paso, nuevamente, vamos a abrir en su totalidad la palanca de niveles. Y volvemos a pasar el número para cualquier manchita o puntito que haya quedado, quede completamente desvanecido. Esos serían los tres pasos para poder borrar lo que es nuestra línea del cero y que se integre en su totalidad con nuestro corte de cabello. Espero que toda esta información te haya sido de mucha utilidad. Si tú tienes alguna duda, déjamela aquí abajo en los comentarios. Te invito a que me sigas a través de mis redes sociales si quieres seguir nuevos consejos o obtener todas las actualizaciones acerca de la educación en barbería. Te agradezco mucho tu tiempo. Y te recuerdo mi nombre que es Juan Carlos, tu barbero de confianza. Y todos somos Barber Family. ¡Gracias! Ay